Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la sexta intervención de este ciclo, Cómo promover lazos sociales en la era digital, la posibilidad de encontrarse con el otro, con el licenciado Fernando Bertonatti. El próximo encuentro será el jueves 30 de septiembre con Claudio Pilot, con quien compartiremos su intervención sobre educación sexual integral, el camino recorrido y lo pendiente. Fernando Bertonatti es licenciado y profesor en Psicología, profesor de Filosofía y diplomado en Docencia Universitaria. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Fernando, y ahora también compartiremos el enlace de la nota que publicamos el lunes pasado en nuestro sitio de medios en la educación, y también el enlace de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver otros encuentros desarrollados tanto en este año como en el ciclo 2020. Fernando ya está por ahí, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, y ya estás listo para poder comenzar. Es lindo estar acá, Ale, gracias por la invitación, y bueno, vamos a generar un espacio para compartir algunas ideas que nos podamos llevar en este tiempo de tantos cambios, así que en eso estamos. La idea es presentarles unas diapositivas, pero estas diapositivas en realidad no son académicas, lo que buscan es abrir un poco la reflexión de este título que nos convoca, que es cómo promover lazos sociales en la era digital. Y vamos a empezar presentando algo que nos permita ir pensando lo que tenemos para ir, digamos, construyendo algunas ideas y renovando algunas otras. Lo primero es que, para decir, es que no existe, digamos, un encuentro entre los seres humanos si no hay lazo social. En realidad no existe un ser humano sin lazo social y cuando no hay lazo, incluso cuando realmente alguien no puede hacer lazo con los demás, está atravesando seguramente una patología compleja. Y si no, hay situaciones en la vida donde las personas encuentran dificultades para hacer lazo con el otro. Y el otro puede ser y debe ser las personas de los primeros cuidados, la mamá o la que haga de mamá, el papá o el que haga de papá. Pero también aquellas personas y aquellas situaciones que se van presentando a lo largo de la vida y que nos permiten establecer lo que llamamos, con otros términos, un vínculo. O sea que el lazo es esa posibilidad de anudarse con otro y que ese otro me dé, de alguna manera, identidad. Me ayuda a construir mi propia identidad. Por eso esta imagen, que me parece que es como elocuente, es una imagen de un encuentro entre dos personas, de un encuentro que está simbolizado por un simple tocarse. Bueno, esto es el anudarse del lazo social. Un comenzar a existir a partir de la mirada de otro, de la palabra de otro y que me ofrece la oportunidad de, de alguna manera, vincularme y también descubrirme a partir de esa vinculación. Y cuando hacemos lazos con otro, ese otro me ofrece, lo voy a decir con una palabra que me encanta, me ofrece asilo. Es decir, el asilo es el amparo, es ofrecer amparo, ofrecer protección. Es decir, hay lazo social cuando hay otro que nos cuida. Hay lazo social cuando hay otro que nos permite crecer, desarrollarnos como personas. Entonces, de ahí saltamos a si es posible hacer lazo en la era digital, digamos. Es posible, esto sería también plantearlo como una pregunta. Es posible hacer lazo en la era digital. Y yo traigo una palabra de un filósofo francés que en el 2001, fíjense ustedes, escribe un artículo en un diario, como podría ser el diario Los Andes, en París. Y una de sus expresiones más interesantes es Michel Serret, dice lo virtual es la misma carne del hombre. No es lo virtual propio del animal, ni siquiera es propio de esta época, nada más. Es del hombre desde que es hombre. Y en ese artículo, Serret cuenta algo muy simpático de los antiguos matemáticos que cuando se reunían, por ejemplo, los geométricos hacían alguna figura como de una circunferencia en el suelo y decían, mira, esto que ves acá es esto, pero no está acá. Esto es una circunferencia. La dibujé, pero no está acá. Había un proceso de abstracción y de diferenciación de lo que yo dibujo y de lo que representa, que está en otro lugar. Con este ejemplo, Serret después desarrolla detalladamente en su artículo esta premisa de que lo virtual ha acompañado siempre a los seres humanos. Nosotros estamos acá, en esta reunión, pero a la vez estamos pensando alguna que otra cosa que tenemos que hacer. Nos preguntamos qué podemos sacar de esta reunión, pero estamos pensando quizás en que tenemos otras actividades después de la misma. Es decir, nuestra cabeza está en distintos lugares. O cuando voy a dar un ejemplo mucho más elocuente, la experiencia espiritual de leer un libro, por ejemplo, o de ver una serie en Netflix, es una experiencia virtual. La de Netflix es evidente, pero la del libro nos acompaña desde la invención de la imprenta. Es decir, esta experiencia de estar relacionándome con personajes, por ejemplo, de una obra literaria que no está nadie, pero que converso con ellos, que pienso en ellos o en ellas, que voy cuidando, que me voy involucrando con esa historia. Con este ejemplo, Serret termina por desarrollar que lo virtual nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y a mí me interesa reflejar esto porque lo virtual ya venía aconteciendo, como lo dije, pero hay una gran explosión, sobre todo en la pandemia, y hay una gran cantidad de preguntas con respecto a la post-pandemia. Es decir, esto que está pasando, de hecho, esta reunión que acontece acá, que es por Zoom, que estábamos hablando con Ale, antes de que llegaran, che, estas reuniones han llegado para quedarse. Se han llegado para quedarse porque están instaladas en el mundo educativo, porque se instalaron en todo el mundo laboral. También se instalaron estas y otras en el mundo de las interacciones humanas. Las comunicaciones por WhatsApp o cualquier tipo de aplicación similar, donde las personas mandan fotos, videos, audios, y expresan lo que les pasa y lo que acontece en su propia vida. Esos empiezan a ser espacios que comienzan a ser habitados por nosotros. Esas y otras aplicaciones. Las más conocidas, como pueden ser Instagram, TikTok, como otras nuevas que van apareciendo, que suponen una posibilidad de vínculo. Incluso, cuando yo escribía el artículo, me acordaba de una experiencia, que yo en el artículo puse que me lo decía un niño chico, pero en realidad lo decía mi hijo. Durante la pandemia, un grupo de docentes, les relato la experiencia, un grupo de docentes, generan una nueva actividad que se llamaba un Zoom de juegos, o un Zoom para el encuentro, donde participaban, y creo que aún participan, chicos de distintos lugares de la provincia y algunos de otros países. Y en el medio del aislamiento, estos chicos, entre ellos mi hijo, por eso lo pude ver, interactuaban, y a través de una guía que hacían los docentes, muy creativa, jugaban. Y mi hijo bautizó ese espacio como un Zoom de juegos, como un espacio donde se empezó a vincular con amigos que traía en la cena o en el almuerzo a la mesa, y que hablaban de un tal Juan y de una tal Sofía, que, por decir cualquier nombre, que interactuaban con él, y que vivían en un lugar, y que hacían distintas cosas, etc. Mi hijo logró salir de una situación, salir psicológicamente de una situación que le había provocado, y que provocó en muchos niños y adolescentes el aislamiento de la pandemia, que era ese exceso de endogamia, esta imposibilidad de salir. Y lo virtual, lo digital, presentó la posibilidad de salir al encuentro con otros. Le permitió, en términos de la psicología, hacer lazo con otros, con otras, y llevarlos a su propia vida a tal punto que, cuando él planifica su cumpleaños, empieza a enumerar todos los lugares que él habita, todos los lugares en los que él desarrolla sus actividades, y se vincula, hace lazo, y dice, voy a invitar a los chicos del club, voy a invitar a los chicos de la escuela, voy a invitar a los chicos de inglés, voy a invitar a los chicos del Zoom de juego. Es decir, fíjense cómo este espacio, que estamos usando hoy, casualmente, el de Zoom, se transforma en una posibilidad de hacer lazo. Pero, por otro lado, nos encontramos con una experiencia, que es una experiencia de, no de asilo, sino de desalojo, que es una experiencia de desamparo, es una experiencia humana, que todos vivimos. Hay una autora argentina, psicoanalista argentina, Marca Jerez-Ambertín, que hace una estructuración académica y teórica de lo que es la experiencia de la soledad. Y, en su desarrollo teórico, una de las características, uno de los modos de vivir la soledad, es la soledad que yo llamaría en esta reunión del desamparo, para que la entiendan. Habíamos dicho que brindar asilo era amparar a otro, cuidarlo, desampararse es quedar solo, es quedar sin el cuidado de otro. Y esto es muy significativo porque es una experiencia de angustia, y es una experiencia de imposibilidad de hacer lazo. De imposibilidad de vincularse, al menos, en algún sentido. Esta situación se presenta cotidianamente en los consultorios de los psicólogos, pero también se presenta en nuestras instituciones educativas, por si algún docente está presente, o en cualquier institución. Se nota cuando alguien ha quedado a la suerte del desamparo. Sobre todo porque está sumergido en la angustia, y esto muchas veces lleva a situaciones de malestar muy altas, o a situaciones de violencia o de agresividad, digamos. Son personas que, no puede pasar, que quedan como en una situación de desprotección. En términos más teóricos, diríamos, se presentan desubjetivados porque buscan el asilo de otro, buscan que otro les dé un lugar, los cuide. Y nuestro trabajo es hacer un proceso de subjetivación. Es decir, de que esas personas se sientan como personas. Y la pregunta es si lo virtual permite este lazo, y la respuesta, sin explicarla, sería que sí. Pero la tenemos que explicar. Lo virtual permite, de alguna manera, abordar esta situación de experiencia de desamparo, o evitarla o abordarla, para que el otro se sienta cuidado. Hay un autor, un psicoanalista norteamericano, o de inglés, que desarrolla más en Estados Unidos, que es Winnicott, y habla y desarrolla, habla incluso de una clínica de desamparo. Una posibilidad de cuidar al otro y no dejarlo solo. No dejarlo solo, como aparece en este muro que vemos allí, sin la posibilidad de vinculación. Hace falta en la vida otro para poder ser. Quédense con esa idea, porque es fundamental. Hace falta en la vida otro para poder ser. Y ese otro me tiene que brindar un lugar. Me tiene que alojar. Pero además, tenemos que recordar que hacer lazo, y vincularse, si quieren decirlo de otra manera, con otros, es fundamental en la vida, porque tiene que ver con ofrecer las posibilidades a través de la palabra. ¿Cuándo hacemos lazo? Sería una pregunta que podían hacer, no sé si ya la han hecho por el chat, pero ¿cuándo hacemos lazo? Cuando podemos poner en palabras, en los niños sería a través del juego, sobre todo, pero en palabras, sobre todo, nuestra propia vida, nos podemos enunciar. Y hay otro que recibe esto, y entonces se comienza a hacer un anudamiento. Y empezamos a desarrollarnos y a recorrer un camino que siempre está atravesado por la palabra, porque estamos atravesados por las mismas en todo lo que somos y hacemos. Siguiendo un poco, hay algo que la virtualidad tiene como trampa, y acá sí yo enciendo algunas alarmas, partiendo de una ley psíquica básica que es fundamental. No todo es posible. Aunque hay un montón de predicadores que en las redes sociales abundan que dicen todo lo podés, en realidad no todo es posible. Pero a veces la virtualidad vende un poco espejitos de colores y nos hace pensar, no es culpa del ámbito virtual, porque es un ámbito humano, sino de esta tendencia que tenemos los seres humanos a idealizar las situaciones y pensamos que en lo virtual se da todo y que todo es posible. O sea que taparíamos la negación que aparece allí. Y esto no es así. En ese caso tendríamos que, digamos, pensarlo de otra manera. Yo les voy a poner una imagen para que ustedes, esta imagen me encantó, es una imagen de una fotógrafa, artista francesa, donde ella está cociendo, suturando el pasto. Muchos han visto en esta imagen una suturación y otros han visto una herida que se abre y muchísimas interpretaciones más como es el arte. Bueno, esta sutura para este espacio, por lo menos como yo la interpreté, nos refleja que no todo es posible, que hay heridas que no son posibles o situaciones que no son posibles de suturar. Que haya experiencias que se van a seguir dando aunque acontezcan lo virtual. Miren, les traigo un ejemplo del consultorio de uno de mis pacientes, adolescente, que contaba cómo eran sus interacciones a través de los jueguitos en red, donde los chicos juegan mucho y a la vez interactúan. Van hablando mientras juegan. Y tienen un tiempo para jugar. Y resulta que algunos chicos les generaban experiencias de desalojo, podría llegar a haber sido hasta un bullying, donde jugaban, él podía ver que jugaban, pero no lo dejaban entrar, lo expulsaban. O sea, contaba que en ese espacio él había logrado vincularse con otros, el espacio de los juegos en red, pero que a la vez se sentía expulsado del mismo, fuera de ese lugar. Cuando los otros no le daban un espacio para interactuar. Es decir, en la virtualidad las dificultades que aparecen en la vida van a seguir sucediendo. Pero la virtualidad sí es cierto que ofrece un nuevo escenario para la vinculación. Y ya terminando, quizás, con una idea, sobre todo para ver si hay alguna pregunta y desde ahí desarrollar un poco más, les quería decir que el vincularse, el hacer lazo, tiene que ver con la estructura humana. No es una elección humana. Si alguien no hace lazo, es un árbol que va a crecer pero con una sola rama que a lo mejor puede llegar hasta una patología en algunos casos. Yo pondría este ejemplo. Los niños y adolescentes que no encontraron, no hicieron lazo, no se vincularon con otros en su edad de crecimiento, buscan reencontrar su vinculación en un consultorio. Cuando van a un psicólogo y le dicen, mirá, tengo que restablecer los vínculos que no puedo sostener con mi pareja, con mis amigos, con los pocos amigos que tengo, en el trabajo. y allí se presenta esta imagen que ven ustedes allí. Allí siempre hay algo que no se va a poder suturar, siempre hay algo que no va a ser posible, pero esa imposibilidad no es una herida que paraliza, es una herida que alimenta el deseo, que nos hace buscar una posibilidad de encuentro con los demás. No sé si me doy a explicar, pero es la forma quizás más hermosa de decirlo. El hallarnos limitados, el descubrirnos y definirnos con límites, con esta necesidad de vincularnos, es lo mismo que nos mueve a vincularnos con los demás y nos posibilita ser quienes somos, ser personas. Martin Heidegger, el filósofo alemán que también fue tomado por el psicoanálisis en alguno de sus escritos, sobre todo el psicoanálisis francés, dice que somos seres en el mundo, arrojados en el mundo, pero eso implica en esta definición que somos seres con otros y para otros y no podemos ser sin esta vinculación o este hacerlazo, que es un término técnico, no se da, sino se posibilita. Que queden a lo mejor estas tres ideas, me parece como para resumir que fue un poco lo que Ale me pidió, que queden tres ideas claras y desde ahí abrimos la pregunta que quiera. La primera es que hacerlazo, vincularse, es estructurar, es por estructura algo que acontece en el ser humano para que sea un ser humano y viva como tal. Ese es el primer punto. Segundo, que las experiencias de desamparo en la vida se dan. A veces, algo que no aclaré, se dan por ausencia de alguien que nos cuide o por una presencia excesiva de alguien que nos cuida mal. ¿Se entiende? No es solo ausencia, porque también agobia aquel que invade y que no deja desarrollarse o crecer. Entonces, las experiencias de desamparo son experiencias vitales que incluso se dan en la virtualidad. Tercero, ¿es posible hacerlazo a través de lo digital, de lo virtual? Sí, es posible. Pero el riesgo es suponer que lo virtual lo resuelve todo. Resuelve nuestras limitaciones en la educación y sí y no. Lo va a resolver en algunos aspectos, pero va a requerir de la mediación humana para otros. Lo va a resolver en el vínculo terapéutico o lo va a resolver en el vínculo entre amigos y sí, si un amigo se va a vivir lejos, me voy a poder vincular con él. Pero, o si no puede ir a trabajar por cualquier situación, puede hacerlo desde casa. Pero voy a necesitar ese espacio de vinculación con otros para poder ser. bien, hasta aquí mi presentación, esas son las tres ideas fundamentales, ahora quedo abierto al bombardeo de preguntas de, creo que son todas chicas las que están acá, así que van a preguntar muchísimo, me imagino. Bueno, Fer, excelente tu intervención y mientras te escuchaba y mientras vamos dando espacio para las preguntas que puedan surgir en el chat, este tema que tenía que ver con lo que es propio de los vínculos, ¿no? que es dos personas, o sea, no mediadas por ninguna tecnología y sobre todo la importancia de sus representaciones y qué representa esa persona en el otro, ¿no? Para poder establecer este lazo al que te haces referencia y sobre todo teniendo en cuenta la situación que todavía estamos atravesando, ¿no? Que puso en jaque todo este concepto, ¿no? Y no quedó otra que enlazarse tecnológicamente con todos los con todos los sí, con todos los costos que tuvo esta situación, ¿no? ¿Cómo digamos, cómo restituir coincido con que la tecnología tiene limitaciones pero también tiene posibilidades y viceversa, ¿no? Pero ¿cómo restituir esto? Porque ya no somos los mismos después de esta de este año y medio de pandemia, ¿no? ¿Cómo ves vos esta posibilidad de restitución de este lazo que incluya las dos modalidades, podríamos decir, ¿no? Lo presencial y lo que ya es remoto y que también se instaló como modelo de comunicación. Bueno, está buena la pregunta, es como muy compleja, no sé si yo pueda responder a eso, pero sí puedo decir que esta es una época donde los vínculos ofrecen muchas dificultades y donde lo que más reclaman las personas o por ahí lo que más demandan en un consultorio y también en otras instituciones como por ejemplo las educativas, hay docentes acá, creo que sí, reclaman, o sea, están reclamando todo el tiempo, por ejemplo, niños y adolescentes, pero también adultos están demandando vincularse con otros, que otros los escuchen, que les den un lugar, que les ofrezca una posibilidad para hacer y esta es la consulta más común que voy a dar. Entonces, reconstruir un lazo no depende solo de lo que la pandemia provocó, lo que la pandemia provocó sí es que nos puso en jaque frente a aquellos mundos que construimos nosotros, que son imaginarios de que todo se podía sostener y todo era posible y todo se daba por hecho y nada se iba a perder, nunca. Cosa que sabemos que no es cierta, porque todos los que estamos acá lo sabemos, todos alguna vez perdimos algo, pero la pandemia nos puso a todos en la misma situación y de pronto perdimos, ¿no? Perdimos la posibilidad de movernos como queríamos, ¿sí? O como lo hacíamos habitualmente. También revalorizamos, eso también ha sucedido, lo que vos decís, hoy la posibilidad de reunirse con otros, de compartir un espacio, de estar con otro, con otra, en un momento del compartir cara a cara, está súper revalorizado, pero nos olvidamos rápido, es decir, ustedes salgan a la calle y la gente ya naturalizó este fin de la cuarentena y de la pandemia que no ha terminado aún, pero se naturalizó como si no pasara nada y volvemos a esta, a este vincularse a través de tropiezos, yo lo llamaría así. Bueno, yo creo que hay que recordar, si hay muchos educadores acá, bueno, hay que recordarlo, ocupamos un lugar fundamental, yo también soy educador y vamos a encontrar cada vez más esto, es decir, vamos a encontrar cada vez más personas con dificultades para vincularse, por eso no sé si pueda respondértelo, creo que es fundamental, creo que se ha olvidado y creo que las instituciones hacen síntomas, es decir, se ven las instituciones, por ejemplo, las educativas, esta demanda, ¿no? No sé si te respondí o si a las chicas que están presentes... Sí, acá Margarita nos pregunta, deja su inquietud, que dice si en edades tempranas el uso excesivo de la virtualidad retrasa el desarrollo de las habilidades sociales. Está buenísima la pregunta, Margarita, está muy buena. En realidad, los psicólogos o los estudios de psicología aconsejan que se dilate lo más posible la experiencia de la virtualidad, digamos, estamos hablando de virtualidades con dispositivos, lo vamos a aclarar, hay muchas experiencias virtuales, como por ejemplo leer un libro, y en las edades muy tempranas no es recomendable, eso está claro. Sí, es cierto que está bueno mostrar que existe, está bueno porque los niños nos ven con los celulares, ¿sí? Es decir, es medio contradictorio decir esto que tengo acá no lo podés usar, pero yo lo estoy usando para todo, ¿sí? Entonces, tiene que haber una mediación de un adulto siempre, siempre con cualquier niño, y en edades tempranas dilatando lo que más se pueda, Margarita, y al resto les digo, es fundamental por un montón de motivos, de hecho, hay un montón de situaciones oftalmológicas que se están dando, a partir de eso se ven más niños con antioscos por esta situación, se ven más niños con dificultades para interactuar, se verán más niños que están todo el tiempo muchas horas en pantalla, y cuando empiezan a usar una pantalla está bueno regular el tiempo y que el niño o la niña tenga distintos lugares donde ir, ¿se entiende? Es decir, va a estar en la pantalla, es inevitable porque esto los atraviesa, incluso más a ellos que a nosotros, pero que no sea el único lugar de interacción la pantalla. No sé si con esto Margarita te respondí, pero más o menos a eso pregunta, y quería decir algo. Andrea nos dice que los licenciados en ciencias en la educación, ¿cómo tendríamos que actuar en esta era de la virtualidad con docentes y alumnos? Entiendo que Andrea a lo mejor habla desde el acompañamiento, ¿no? Y con todo este impacto nos dice que sí, este impacto que ha tenido este tiempo que nos guste o no nos guste ha también modificado la representación que teníamos de escuela, ¿no? En el encuentro anterior hablábamos de la desaparición de los espacios que considerábamos naturalizados, por ejemplo, la escuela que desapareció para pasar a las pantallas. Y ahora volvemos a este espacio prepandemia, pero algo ha cambiado en nosotros, entonces la pregunta de Andrea va en ese sentido. Sí, yo creo que Andrea, como si hay otros docentes acá, ocupan un lugar fundamental y muy demandado en la coordinación y a veces en los servicios de orientación de las escuelas. mirá Andrea, yo creo que el rol de ustedes en primer lugar en las escuelas van a tener que medir, no caer en el abordaje de las problemáticas porque es imposible, sino que siempre mirarlo desde la educación. Pero bueno, van a tener que incorporar estas nuevas tecnologías, es difícil, fue difícil y está siendo bastante complejo cuando un grupo de alumnos se tiene que aislar porque sigue pasando, se da por supuesto que no pasa pero sigue pasando, es difícil motivar a los chicos y cuando son muy chicos a los padres a que participen con la misma intensidad que hacían antes el año pasado de estos espacios atribuidos a la educación. Mirá, creo que hay que, primero hay que aceptar que este modo de vincularse llegó para quedarse y que va a ser un mix de ahora en adelante y que ya estaba en los chicos. Es decir, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que en los niños más grandes o adolescentes ustedes están hablando y están con un celular mientras están en clase y era un tema, el tema de los celulares en la clase, etcétera? Bueno, también estaban los docentes a veces mirando el celular, o sea, esto está, está instalado en nuestra vida, forma parte de nuestra vida, como dice Serres, es carne del hombre, digamos, no es algo ajeno. El tema es encontrar la manera y no es que tenga una solución, hay que irla construyendo, en que las instituciones educativas, sobre todo desde tu rol, puedan no enamorarse de lo virtual y no demonizar lo virtual como, digo, como dos posiciones antagónicas, como nada va a resultar o todo va a resultar de acá. En realidad, la mediación humana humana es insustituible. Es decir, esto lo dicen muchísimos psicólogos de desarrollo, hace falta otro, y en el fondo hacer lazos sociales es eso, hace falta otro que me permita hacer. Es decir, cuando un niño, una niña va a la escuela y vuelve a sus padres, le cuenta lo que le dijo a la maestra y le quiere mostrar a la maestra o lo que pasó con sus pares, ¿no? Ahora que se acerca el día, no sé si hay maestras acá, pero se acerca el día de la maestra y que sería el día del educador, profesores, todos juntos, ustedes mismos sienten que hay un cariño, digamos, no lo esperemos los adolescentes porque no quieren ni a los padres, pero de los niños hay un cariño, hay algo, digamos, de querer agradecer estas intervenciones. Entonces, mira Andrea, no sé si respondo bien a tu pregunta, pero creo que el rol de ustedes se tiene que reinventar. Yo creo que el rol de todos se tiene que reinventar. No se puede trabajar si no es en equipo, ya las reuniones de padres no van a ser de la misma manera, se van a crear nuevos espacios, van a haber posibilidades de encuentro de espacios como este, pero hay que recordar que lo virtual hoy, en el ámbito educativo, está atravesado por la formalidad. Es una clase, es una reunión con acta, es una reunión de personal, es una reunión con padres. Es decir, ya lo virtual dejó de ser un ámbito privado y reducido a lo puramente personal o es lo que el alumno escribe en el recreo. No, no. En lo virtual pasan cuestiones educativas y las tareas están en el Classroom y las tenés que bajar o estar en la plataforma que usa el colegio, no sé. No sé si te ayuda lo que te digo, Andrea. Bien, sin duda estamos en un momento más que importante para redefinir la institución educativa a partir de todo esto que ha sucedido. Me llamó la atención un comentario que hiciste, que lo lo toman otros teóricos que es caer en la tecnofobia o en la tecnofilia, ¿no? Es decir, todo lo virtual es lo genial y que ahora nos va a resolver lo que no nos pudo resolver construyendo lazo o todo lo contrario, ¿no? Una vez que haya mucha más presencialidad en las escuelas, demonizar la tecnología, es decir, nunca más la tecnología, ¿no? Creo que ni uno ni lo otro son miradas que nos pueden ayudar a construir un modelo que integre, porque, insisto en esto, ya no somos los mismos que un año y medio atrás y que también estamos en un momento de creación, ¿no? Este es un terreno muy fértil para ver cuáles van a ser estas formas de las cuales vamos a ser todos protagonistas, ¿no? Bueno, ahí veía Mariana que se acercaba a su hija y demás, ¿ven? Es decir, como estos acontecimientos, también hay una cuestión para pensar, han entrado en nuestras casas, digamos, y, bueno, ha pasado, me imagino ustedes si tienen con alumnos o con otras personas que interactúan, empiezan a ver como sus propios lugares más íntimos y como esto que a veces si los niños están presentes quieren interactuar porque en realidad para los niños este no es un lugar extraño, ¿sí? Es decir, no, ni siquiera, yo creo que la pandemia trajo muchas dificultades, seguramente, la endogamia excesiva fue una, de hecho, ha sido, ha habido muchas crisis familiares, ha sido muy complejo atravesar ese proceso, pero por otro lado generó cosas muy interesantes como por ejemplo cuando se trabaja como office desde lo virtual nuestros hijos o nuestros seres queridos o quienes viven con nosotros pueden ver qué significa que estemos trabajando que lleva tiempo, que tiene un valor, que tiene una dedicación, es decir, lo pongo como ejemplo cómo hay cosas que se empiezan como a valorizar, digamos, ¿no? Como nuevos espacios y hay una nueva forma de construir una intimidad y también una forma de vivir formalmente los espacios de vinculación. Excelente, Fernando. Bueno, te agradecemos mucho cuando te convocamos fue apenas la pandemia fuiste el segundo expositor y bueno, y hemos cambiado evidentemente después de mucho tiempo con nuevas conceptualizaciones y te agradecemos mucho tu tiempo y a todos ustedes por habernos acompañado deseándoles, por supuesto, el mejor de los días para todos los educadores que tuvieron un gran trabajo y tienen un gran trabajo dentro de lo que fue esta pandemia para sostener este sistema educativo. En menos de una semana este sistema educativo se puso en funcionamiento con tropiezos, con aciertos, con errores y hoy se vuelve a la presencialidad de a poco y bueno, para poder construir lazos y también para contemplar los otros lazos mediados por tecnología. Fernando, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que están y gracias a vos, Ale, por la invitación. Bueno, nos vemos entonces el 30 de septiembre que es nuestro próximo encuentro. Vamos a hablar sobre educación sexual integral están todos invitados y bueno, pueden ver nuevamente este encuentro en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.